No me signifiques mi son No le pongas ni le quites Cántamelo siempre igual, siempre igual No me signifiques mi son Dilo como yo lo digo No me signifiques mi son Dilo como yo lo digo Ponle aroma de tabaco Ponle sabor de café Ponle aroma de tabaco Ponle sabor de café Échale pulpa de mango De mama y canista al canistel No me signifiques mi son Dilo como yo lo digo No me signifiques mi son Dilo como yo lo digo Cántamelo bien janiao Que así le gusta a la gente Cántamelo bien janiao Que así le gusta a la gente El son mientras macha frío Tiene más sabor oriente No me signifiques mi son Dilo como yo lo digo No me signifiques mi son No me signifiques mi son Dilo como yo lo digo Ahora sí José Manuel Acérquese con un pollo Así por la guarda rey abre el surco Sabroso sabor a guateque No me signifiques mi son Dilo como yo lo digo Pero di lo cariñito Dilo como yo lo digo Cántamelo bien janiao Dilo como yo lo digo Y así le gusta a la gente Dilo como yo lo digo 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 Gracias.